Portrix, cámara de seguridad número 5, 7 de marzo 2016 Si, no, es que acá está lleno de inútiles, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Son todos buenos pibes, son macanudos, pero hay que tenerlos cortitos, si no... Si, vos me conocés, yo soy una máquina de laburar, estoy todo el día haciendo, es difícil seguirme al ritmo Si, si, me tomé este tempito solo para hablar con vos, pero después corto con vos y vuelvo a la vorágine, ¿viste? No, si esto es tremendo, no paras nunca Si No, es que me consultan todo, ¿qué tema pongo? ¿De qué podemos hablar? ¿Podés hablar con los anunciantes? ¿Me podés dar un aumento? ¿Me armás la grilla del teatro? Todo, boluda, todo pasa por mí, es una cosa que es imposible, no hacen nada, no, no es tremendo Si, no, si, me tienen harta, la verdad, porque me consultan demasiado, ¿viste? ¿Qué le voy a hacer? ¡Bani! ¿Qué haces? ¡Bani, vamos a grabar, no tengo todo el día! No, mirá que me van a estar grabando de mí ¡Pero dale, mujer, no somos Mario, dale, querida, vamos a grabar! ¿Te llamo después en un ratito? ¡Me voy a grabar, que no vamos a grabar! Si, me hablaron así, los he hecho cagando, imaginate, no es para mí Bueno, besito y después hablamos, sí, chao, chao Hijos de puta A Mario no le hablan así, ¡cagones! ¡Mándale, cagones!